Arriba Inde! Comenzaron los Juegos Escolares! Arriba Cuba! Voy paso a paso pero andando Yo comencé en el Remo en el 76, que fueron los primeros Juegos Juveniles para mí. Pero como fue yo muy grande, participaron los Juegos Escolares y Juveniles. Nosotros fuimos campeones nacionales en doble, en 4 y en el 8. En el 4, en el 4 con Timonel, que era Guantelago Roto, Juan Alfonso, Medinilla y Aproba. Se llamábamos en Juegos Centroamericanos, que se dieron por primera vez en Juegos Centroamericanos del Remo, que fue aquí sin juego. Juegos Panamericanos en 1979, que cogí oro y bronce en el 8. Y en el 4, fue aquí primero. Y participé en los Juegos Olímpicos en el 8 y en el 8 y en el 8 y en el 4. Toda mi vida ha sido los Juegos Escolares. Ya yo estoy retirado de allá, pero sigo viniendo aquí y sigo haciendo aporte en lo que yo puedo. El Remo es identidad, es patrimonio, es ciudadanía. Ciudadanía es muy importante eso, los ciudadanos. La ciudadanía del Cienfuegos se deriva del Remo. El que no sea Cienfuegos no siente nada por el resto. Nuestros Juegos Escolares, orgullo de mi nación. Sin chauvinismo alguno, el Remo en Cienfuegos es tradición, es identidad. Es que varias generaciones de atletas y entrenadores de este deporte en la provincia, por su desempeño y éxitos acumulados a todos los niveles, se han apropiado del calificativo de deporte vencedor. Deportiva Primitivo González, Notizurro.